Martes 23 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Safari de búfalo con arco. Si la caza del búfalo cafre con rifle siempre extraña riesgos reales, hacerlo con arco y flechas, por la mayor proximidad al animal para efectuar el giro eficaz, multiplica los peligros. Esto es algo que parece no importar a los numerosos arqueros que todos los años acuden a África para realizar este tipo de safari. En este documental seremos testigos de una de estas impresionantes cacerías, aquí en Cazavisión.